La decisión del Gobierno de bajar el IVA a algunos alimentos es una decisión correcta y es tan correcta que la llevábamos planteando desde el verano. Es verdad que se descalificó la propuesta del Partido Popular de bajar el IVA a los alimentos y ahora el Gobierno la copia. Es verdad que el Gobierno ha copiado fundamentalmente en las medidas que ha propuesto el Partido Popular en los últimos meses, ha copiado la bajada del IVA de la luz, la bajada del IVA del gas, la ayuda a los vulnerables y ahora también la bajada del IVA de los alimentos. Pero esta medida falla y falla porque se financia con la eliminación del descuento al combustible a los ciudadanos. Es verdad que es una medida que falla porque se hace después de la Navidad, es decir, después de haber producido el mayor gasto en las familias españolas. Y es verdad que falla y falla porque los alimentos básicos como la carne, el pescado y la conserva no tienen esa bajada de IVA. ¿Y por qué los alimentos básicos como la carne, el pescado y la conserva no tienen la bajada del IVA? Por el afán recaudatorio del Gobierno. ¿Y por qué se hacen después de Navidad cuando la gente ha gastado mucho dinero en el mes de diciembre? Por el afán recaudatorio del Gobierno. ¿Y por qué se hace a cambio de disminuir la subvención del gasóleo y de la gasolina? Por el afán recaudatorio del Gobierno. Bien, en este contexto el Partido Popular hace dos propuestas al Gobierno y esperemos que el Gobierno las acepte. En primer lugar, que la bajada del IVA de los alimentos realmente coja la cesta básica de alimentos, es decir, que afecte también al pescado, a la carne y a la conserva. No tiene sentido bajar solo algunos alimentos y el pescado, la carne y la conserva, que son fundamentales para la cesta de la compra, no tengan ninguna bajada de IVA. Y la segunda propuesta es que los 20 céntimos de descuento de la gasolina y del diésel se amplíen a las clases medias y a las clases más modestas. No tiene ningún sentido hasta ahora venir pagando, subvencionando los 20 céntimos a cualquier persona que tenga un coche muy potente o incluso que tenga varios coches. Y sin embargo, a partir de enero, pues todas las personas con rentas medias y bajas, incluso algunas de ellas que están pagando su coche a plazos, no tenga esta disminución de los céntimos, 20 céntimos el precio de gasolina y diésel. ¡Gracias!